Esta es la creación de Elsa González, una legendaria bordadora que lleva más de 30 años promoviendo la cultura de los artesanos de su tierra. A sus 80 años viajó de Cartago a Bogotá para compartir su tradición con las nuevas generaciones. Desde muy niña he estado en el programa de los bordados, de las manualidades. Los tejidos de Elsa y de las bordadoras de la región Vallecaucana ahora podrán apoyarse en las nuevas tecnologías para optimizar su trabajo y conservar su legado. Lo harán a través del proyecto Bordando el Conocimiento, liderado por el Politécnico Gran Colombiano y la Universidad Javeriana. A veces pensamos en las tecnologías asociadas como con mouse, pantallas y todo esto. Aquí estamos intentando pensar que la tecnología puede utilizando ciertos materiales particulares como pequeñas boards que pueden ser incorporadas dentro del tejido o hilos que pueden ayudar a conducir energía. Tenemos la apuesta de poder trabajar en conjunto con la Universidad Javeriana en el desarrollo de una aproximación tecnológica al trabajo de bordado. De manera que podamos contar la historia y reconstruir historias y comunicar lo que está inserido en esta práctica. La ventaja es que tenemos actuadores como LEDs o incluso como vibradores o como chicharras. Entonces acá por debajo tenemos la tarjeta, acá tenemos el LED y cuando lo encendemos... Un segundo... Pues podemos ver que ya la prenda tiene una iluminación. El equipo investigador se puso manos a la obra. Con hilos, tambores y telas, ingenieros, antropólogos y sociólogos asumieron el reto de aprender las diferentes técnicas del bordado. Tener una profesora de 80 años con un recorrido tan importante en una región con un reconocimiento nacional e incluso internacional de tejido pues es como un rescate y un reconocimiento a todo un saber. Estoy muy contenta porque me están dando buen rendimiento, los veo muy entusiasmados y para mí es un placer transmitirle lo que sé. Pronto todas esas prendas se convertirán en bordados electrónicos. Seguramente sus tejedoras serán grandes empresarias del sector artesanal y, por qué no, del mundo digital. Gracias. 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 Gracias.